¡No manchen! ¿Por qué dicen que nosotras somos las difíciles? ¿Quién entiende a los vatos? Miren, la primera vez que se la hice de terror a mi viejo me dice ¡Ay sí, mi chaparrita tóxica, que no sé qué! Que así quería una yo tóxica pa' que me controle Y ahora que tengo su ubicación, que lo tengo monitoreado, que lo tengo chequeado Que no puede salir de la casa con su teléfono Que cada vez que tiene un contacto nuevo yo lo chequeo Que puedo revisar y agarrar ese pinche teléfono a la hora que se me pegue la regalada gana Que no puede irse al baño con el teléfono Que tengo que andarlo teniendo bien chequeado Que no puede tener amigas en ninguna red social Ahora ya no le gusta Ahora ya me dice que estoy loca Que soy bien controladora, que no sé qué ¡Chale! ¿Para qué piden terror si a las de primeras le van a salir corriendo? ¿Eh? No sean así, no sean así Ustedes no sientan frías hasta no ver llover pingüinos Y además, si es tóxica, pero fiel papi No sean así, no sean así Gracias.